Beche de coco. Natalia, ¿la interrumpo? No. Dígame, Chente. ¿Puedo sentarme? Quiero que me recomiende y de ser posible que me acompañe al mejor restaurante que existe en esta ciudad. Chente, acuérdese lo que hablamos. Ah, no, 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 no me malentienda, no. Quiero llevar a mi abuelita a cenar y como ustedes dos son tan amigas, pues me encantaría que nos acompañara. Mire, mis carnales y yo decidimos hacer, pues, inolvidable el tiempo que le queda a mi viejita chula junto a toda la familia. Chente. Ande. Es que no creo que sea buena idea. Mire, en primer lugar, pues, nadie sabe si van a ser sus últimos días y... Sí. Y segundo, si lamentablemente lo fueran, van a hacer sentir a doña Magos como si estuviera condenada y... ¿Será? Piénselo bien, lo más conveniente en esta situación yo creo que es actuar con naturalidad y... y darle a entender que todos tenemos confianza en que se va a recuperar. ¿Usted tiene esa confianza? Por supuesto. Natalia. Hola, Natalia. ¿Tienes un minuto? Necesito hablar contigo. ¡A ver, Valentina! Con huir no vas a solucionar nada. Yo tampoco me quiero ir. Me perdí el alma porque con ustedes encontré una familia, pero ese infeliz me está obligando a desaparecer, chule. A ver, ¿estás segura que ese tipo te vio? No, pero no va a descansar hasta dar conmigo. Así son los dueños de esos tuburios. Si una de sus mujeres se les escapa, siente... siente que pierden poder. A ver, a ver, espérame. Vale, yo le doy la razón a Mario con lo que le contaste y lo mejor es que hables con la policía. Ay, dale con lo mismo. Ustedes no me entienden. Si yo lo acuso en el mejor de los casos lo van a encerrar unos meses y luego, ¿qué? Cuando salga me las va a cobrar peor. A ver, Valentina, ya es hora de que dejes de correr y le hagas frente al problema. Es que si me quedo, hasta ustedes van a terminar pagando los platos rotos. Bueno, ¿y eso qué me vale? Somos tú, gente, y vamos a correr el riesgo. Te lo digo de corazón. Entre todos te vamos a defender y, por favor, no te vayas. Ay, Chule, está bien, está bien, me voy a quedar. Pero si en algún momento veo que alguno de ustedes está en peligro, me voy a desaparecer sin que nadie se entere, ¿sí? ¿Te ofrezco algo de tomar, Mario? No, gracias. Tengo un poco de prisa. Muy bien. ¿En qué te puedo ayudar? Necesito hablar contigo. A solas. Ah, ¿estoy incomodando? No, pues qué pena, ¿no? Pues yo me retiro de mi propia casa, ¿verdad? No, 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 chente. No, no. No se preocupe, Natalia, no se preocupe, que tengo muchas cosas que hacer. Con permiso. Con todo el problema de Andrea no tuve oportunidad de hablar esto contigo, pero es necesario. ¿De qué hablas? Estoy enterado que Vicente y tú pasaron la noche juntos en Valle de Bravo. Sí. Se me descompuso el auto de Fernanda en la carretera y Chente me hizo el favor de ir a ayudarme. ¿Por qué no me llamaste a mí? Porque no se me ocurrió Pero sí se te ocurrió llamar a Vicente. A ver, Mario, ¿me estás reclamando? Natalia, hay rumores en el barrio sobre lo que pasó entre ustedes dos. Sí. Y Olga también me dijo algo al respecto. ¿No te importa tu reputación? Está quedando por el suelo. A ver, Mario, es que yo no tengo nada que ocultar. Todo eso, eso que me estás diciendo viene de gente que se alimenta de chismes y que vive de la intriga. Entonces... Natalia, cometiste un gran error en pasar la noche con este tipo. A ver, mi hijo, ¿qué te pasa, eh? ¿Te puedes quedar quieto un momento? No, abuelita, no puedo. ¿Qué te está atormentando, mi hijito? Todo, abuelita, todo se ha sumado. Su enfermedad, mi chamaco y lo injusta que es la vida. Ya hablamos de eso, hijito. Mejor pensemos en otras cosas. Es que no puedo, abuelita. Me preocupa Benja. Cuando sepa que usted está enfermita, cada día, cada día lo veo mejor, más animado. No quiero que otra vez se me venga para abajo. Por el momento es mejor que no lo sepa, hijito. No hay que angustiarlo. Le conté que mi chamaco nos dibujó a Natalia y a mí juntos encerrados dentro de un corazón. No. ¿Sí? Mira, eso quiere decir que mi niño chulo los está apoyando a los dos. Hijo, llegó el momento de que te decidas a rehacer tu vida. Pues es que yo no tengo dudas. Estoy enamorada de Natalia, pero ella no siente lo mismo. Es más, le voy a contar un secreto, pero a nadie le vaya a decir, ¿eh? ¿Qué pasó, hijo? Resulta que Natalia y yo nos besamos en la cabaña. ¿De veras? Sí. Virgen Santa. Lo malo es que para ella ese beso fue un error. Oh, qué la canción. Me dijo que es mejor que lo olvidemos como si nunca hubiera sucedido y me dejó bien claro que lo último que quiere es volverse a enamorar. ¿Y así de fácil te vas a dar por vencido? Mario, me parecen absurdos tus comentarios. Resulta que crees más en los chismes que escuchas que en mí. Natalia, te lo estoy diciendo como tu amigo. Ajá. Porque me parece que ese tipo de comportamiento podrá decir ya les equivocas a la gente como esta. Perdón, ¿gente como esta? Mario, mira, yo no tengo por qué darte explicaciones de mis actos y lo que diga la gente ni me afecta ni me importa. Tú no sabes el poder que tiene un rumor en estas comunidades. Bueno, el mismo que tiene cualquier otra, yo supongo. No es tan fácil, Natalia. Lo que para ti pudo ser una situación sin importancia, Vicente, pudo ser algo muy distinto. No te imaginas lo que debe estar pensando ahora. No, no, a ver, dime, ¿qué puede estar pensando? Natalia, todos los hombres ante una mujer en apuros tratamos de cuidarla, de protegerla. Y Vicente, además de sentirse un héroe ahora, debe estar pensando que las posibilidades contigo pueden ir a más. Bueno, ese es problema mío, no tuyo. Sí es problema mío, porque yo sí te amo, Natalia, porque te quiero para mí. La verdad es que a veces me siento poca cosa al lado de Natalia. Yo creo que estoy soñando rete alto, abuelita. A ver, hijito, ¿cuántas veces te supliqué que no interrumpieras tus estudios, eh? No es que yo haya querido. Cuando se murieron mis papás, aunque usted se hizo cargo de nosotros, pues alguien tenía que chambear para sacar adelante a mis carnalitos. te reconozco que fuiste un gran apoyo para mí y para tus hermanitos. Ahora tienes tu negocio y puedes buscar tu tiempo para empezar una carrera así como el Pepe, Pepe. Es diferente. José José es un chamaco todavía. Nunca es tarde para estudiar, hijito. pues eso sí, podría superarme más. Natalia me inspira a ser un mejor hombre. ¿Qué? Ven, ven. Ya eres un gran hombre con un corazón muy grande. La mujer que llegue hasta ahí lo va a merecer y va a ser muy feliz a tu lado, chiquito. Te quiero mucho, chiquito. Yo sé, abuelita. Mario, no sé cómo hacerte entender que yo no soy un trofeo ni menos un objeto que tú puedas reclamar como si yo fuera de tu propiedad. No, perdón. Natalia, no es mi intención. No, no, no. Yo sé cuáles son tus intenciones porque las veo, son muy claras y no te voy a permitir que me trates o que me reclames como si fueras mi marido. Mario, entiéndelo. Yo no siento lo mismo por ti. Bueno, entonces, ¿qué sientes por Vicente? Bueno, es que no voy a hablar de mis sentimientos contigo, perdón. Te equivocaste con Adrián. No cometas otro error. Vicente jamás va a estar a tu altura. Bueno, eso no lo decides tú, Mario. Pero para tu tranquilidad quiero que entiendas algo. Mi única prioridad son mis hijas. No tengo planes de iniciar una relación con Vicente. y mucho menos contigo. Así que... Discúlpame, Natalia, mi única intención es protegerte. No te lo pedí, Mario. Y tampoco necesito que me cuides. Y te voy a decir algo, Mario, quedamos en ayudarnos a salir adelante juntos. Pero si no puedes aceptar mi amistad, lo mejor es que te alejes de mí. Por favor. Ánimas del purgatorio, domínenlo para que venga a mí, que mi ausencia le cause castigo y que sin mí no encuentre camino. ¡Oiga! ¡Voy! ¿Qué pasa, prima? Olga, necesito preguntarte algo. ¿Ya sabes del problema que tiene la valedora con el infeliz que la anda buscando? Ajá. Bueno, pues quiero que estés a las vivas, igual que todos. Si alguien viene a buscarla, pues tú dices que no la conoces. Y si la llaman, aseguras que no vive aquí. Pero sí vive aquí. Ay, Olga, te explico con manzanas o te hago un dibujito. No queremos que ese tipo la encuentre. Ya, sí, sí, yo hago lo que tú me digas. Gracias, prima. Te lo encargo mucho, ¿eh? Porque es un asunto muy delicado. Sí, sí, sí. Salud, adiós. 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 Adiós.